La justicia es para todas las mujeres, mientras sigan existiendo madres que lloren a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles. A condenar su criminalización y a luchar por la erradicación del machismo. Por el derecho a decidir sobre nuestros amores, a decidir si se quiere ser madre o no. Unidad, sororidad y fuerza, todas juntas y organizadas. Patriarcado. Me suena esa palabra, pero mucho más que ello, sufro esa realidad. Con ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos una ocasión propicia para volver sobre el significado de ese concepto en algunas ciencias sociales e interrogarnos sobre varias de las implicaciones que tienen esas palabras y ese sistema en la vida de las personas, del que las mujeres somos el centro. Veamos. De acuerdo a quienes investigan el tema, el patriarcado es una estructura social y económica sin un origen aparentemente comprobable. Algunas teóricas, como Silvia Federici, consideran que el nacimiento del patriarcado surge en conjunto con la construcción del capitalismo, como sistemas entrelazados para su subsistencia. Propone que el capitalismo se sostiene a través de la división sexual del trabajo, marcada por el género y el sexo, y que históricamente se ha sostenido mediante el trabajo doméstico o el de cuidados. En el mismo sentido, y desde otras geografías, algunas feministas comunitarias como Lorena Cabnal sugieren que existe un patriarcado ancestral, estructural, originario de opresión contra mujeres aborígenes e indígenas. Este sistema busca establecer la base de su opresión en la heteronormatividad existente en las formas de organización social antiguas, que se reforzaría a partir de la occidentalización de la vida. Es decir, que con el proceso colonizador hubo una refuncionalización del patriarcado como un terreno fértil para la implantación de sistemas de poder entrelazados, como la raza etnia, la clase social y con ello la variable de género. ¿Cuáles son algunos de los elementos que conforman al patriarcado? De acuerdo a Gerda Lerner en su libro La creación del patriarcado, la base del patriarcado está soportada por 1. Las relaciones sociales de parentesco 2. La heterosexualidad obligatoria 3. El establecimiento de un contrato social 4. La apropiación 5. El control de la capacidad reproductiva 6. El control sobre la fuerza del trabajo de la mujer A lo anterior, hay que añadir que ciertas instituciones, como el modelo de la familia hegemónica y el Estado-Nación, perpetúan y refuerzan la idea de dominación universal de lo masculino frente a lo femenino. En este tenor, Alda Facio agrega que las instituciones de la sociedad política y civil forman parte del sistema patriarcal, ya que a través de los roles sociales y genéricos en los órdenes social, económico, religioso, cultural y político, mantienen dicha estructura. Es importante señalar que los roles sociales para cada género se establecen conforme a la asignación de los hombres en el ámbito público y las mujeres en el ámbito privado, por lo que la división de las esferas pública y privada han contribuido a la descripción social e histórica de las personas conforme a su sexo biológico, mediante la adopción de comportamientos y actitudes determinados socialmente para cada sexo y género. Ahora, si bien no hay una definición universal sobre el patriarcado, podríamos concluir que tiene como elementos mínimos y comunes los siguientes. 1. Su carácter histórico, es decir, que no tiene un origen natural o surgido de la nada, sino que se ha consolidado a través de la conformación de las sociedades a lo largo del tiempo. 2. Que se construye mediante la dominación de lo masculino con respecto a lo femenino. 3. Que se perpetúa a través de la jerarquía de poder en las relaciones sociales, donde la parte opresora está constituida por la heterosexualidad obligatoria, la división sexual y la posesión de los recursos humanos, naturales y materiales. 4. Podemos resumir aún mucho más y definir el patriarcado como un sistema instaurado individual y colectivamente por quienes han controlado por siglos el poder, básicamente varones para oprimir a las mujeres, mediante el uso de la violencia y la apropiación de su fuerza productiva y reproductiva, basado en las relaciones sociales sexopolíticas que conforman instituciones públicas y privadas interseccionadas principalmente por la clase social, el género y la raza etnia. Estamos ante una realidad que deja retos inmensos para las mujeres y para quienes desde el lado masculino reconocen y se oponen a la realidad de exclusión y opresión que por siglos han padecido ellas. De ahí que parte sustancial de la lucha de las mujeres es por superar el actual sistema de producción, organización social y dominación conocido como capitalismo. Una lucha que no debe quedar de lado cuando emprendemos campañas como igual salario por igual trabajo, derecho al aborto legal, libre y gratuito, no más feminicidios y otras. Lo que enfrentamos es un gran reto de transformación social, para lo cual debemos sumar todos los brazos, capacidades y disposiciones, incluidas las de ellos, que no son nuestro enemigo estructural y sí el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!